Son ocho murales aproximadamente que se están pintando en nuestra ciudad de Loma. Hoy los vamos a recorrer y vamos a hablar con algunos de los artistas que están encargados de realizar estas hermosas obras de arte que se encuentran aquí en Loma. Acompáñenme. En esta oportunidad estamos haciendo un mural de intercambio cultural. Dos personajes desde las fiestas populares como es el Ayahuma de la parte de Imbabura y los wikis que son de la parte de Saragur. Este Festival Internacional de Artes Divas está espectacular. Me encuentro en Lo Alto, en la calle Roca Fuerte, en donde ustedes van a encontrar este hermoso mural. Hola, soy Henry Kram, artista, muralista peruano. Bueno, gracias a Loja por acogernos. Estoy pintando una mujer peruana de la región de Apurímac, con flores que vienen a representar como que la identidad de esa persona. Este mural habla sobre la manifestación de las ideas. La palabra idea es un concepto abstracto, entonces con este mural lo que trato de hacer es como de materializar cómo es una idea. Porque, bueno, el sitio donde se está pintando es en la Casa de la Cultura y la cultura básicamente está conformada por ideas.